En este momento vamos a mirar el tiempo de un motor Kumis 4BT Chino, de una Jack Una 1065 Bueno Aquí tenemos en posición El cigüeñal, la punta de cigüeñal Acá, bueno, no se observa muy bien Pero aquí tenemos un cero Que es un diente, uno lo llama diente Macho, por decirlo así Y el cero del cigüeñal Tiene que ver en medio de los dos ceros Del piñón del eje de leva Y acá Este es el piñón de la bomba de inyección Acá también lleva pero, entonces Ella cambia, lleva unas letras, una F, una B y una A Pero entonces Por lo consiguiente, el piñón del eje de leva Lleva otro cero igual a los de abajo Que van con el cigüeñal Entonces, este cero Queda con la letra F ¿Por qué? Porque es el tiempo real de la bomba de inyección Tenerlo en cuenta La bomba o bomba de aire O compresor de aire no va en tiempo La bomba de aceite tampoco va en tiempo Relativamente es eso Únicamente es el evas Bomba de inyección y punta de cigüeñal Lo hizo ¿Verdad? ¿Verdad?